Suscríbete a nuestro boletín en los últimos años el corrector se ha vuelto uno de los productos de belleza más populares y no es para menos. Un buen corrector puede desaparecer las ojeras instantáneamente, le puede dar luminosidad al área de los ojos y además hasta te puedes hacer el famoso contour con un tono más oscuro que el de tu piel. La realidad es que el producto puede hacer maravillas a la hora de maquillarte, como su popularidad ha aumentado drásticamente todas las compañías de belleza tiene su versión. Eso sí, ya hay varios que se han ganado un puesto muy importante entre los amantes del maquillaje. Sin embargo hay uno que aparte de ser el favorito de muchos, también ha sido reconocido como el número uno del mercado, hablamos del Instant Apes Rewind Concealer, de Maybelline. Este corrector, que contiene vallas de Goyle y Aloxil, promete no sólo desaparecer hasta las ojeras más pronunciadas, sino también disimular las líneas de expresión mientras hidrata la delicada área de los ojos. También deja el área luciendo radiante todo el día. De acuerdo a un comunicado enviado por la marca, este es el corrector número uno entre las marcas asequibles al igual que entre las más prestigiosas. La determinación fue hecha a base de un estudio de Nielsen que determinó que desde febrero del 2017 hasta el mismo mes del 2018, este es el corrector más vendido. Aparte de su efectividad, el producto, que viene en 12 colores, también es buscado por muchos gracias a su increíble precio y porque también es uno de los favoritos de algunos de los maquillistas más famosos. El concealer cuesta $7.79 en Target.com, así que ya sabes, no necesitas gastarte una fortuna para ocultar tus ojeras y lucir un maquillaje impecable.